Con una clara muestra de enojo, el presidente mexicano el día de hoy, Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, prácticamente envió de alguna forma un mensaje al gobierno ecuatoriano y confirmó que lo llevará a instancias internacionales esta situación, porque la realidad es que esta situación es una cuestión muy grave y muy delicada. Bueno, seguramente el gobierno mexicano esperaba por lo menos una disculpa de parte del gobierno ecuatoriano, pero lo que ha encontrado es más bien una alta naría, una total respuesta que, quién sabe, tal vez ellos acá en nuestro país están pensando que más bien México debería pedirle una disculpa a Ecuador, y es que sí, porque Ecuador ha mostrado una resistencia a querer manifestar realmente que cometió un error, tanto así que incluso la propia canciller que tiene que dar la cara para defender la teoría de Daniel Novoa de por qué incursionaron en la embajada mexicana no va a ir a la OEA a defender su tesis sobre la situación que tuvieron que tomar, la decisión que tuvieron que tomar para detener a Jorge Glass. Pero que, quitando eso en sí, quitando eso de la situación de Glass, queda una grave afectación a la soberanía mexicana, y eso ha sido un repudio a nivel internacional que solo Ecuador, a lo mejor dicho, solo el gobierno ecuatoriano, al parecer no quiere entender. Hubieron unas declaraciones bastante delicadas el día de hoy de parte del presidente mexicano Daniel Novoa, el cual dice que a México se lo respete y que esto lo van a llevar hasta los juzgados internacionales. Esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Regione World Break News Extra. Sí, señores, vamos a escuchar las declaraciones del presidente Manuel Ops Obrador, donde también manifestó de que iban a publicar fotos de cómo fue, o cómo quedó, mejor dicho, también la embajada mexicana luego del asalto de la policía y el ejército ecuatoriano en la embajada de México. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. ¿Creen que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros? Ahora no, México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Súper claro el mensaje, señores, de Manuel López Obrador sobre esta situación. A México se le respeta. Dicen, yo creo que no solo a México, a todos los países. A todos los países de este planeta, señores, se le debe respetar su soberanía. No puede ser esa situación. Y por más que nos duele admitirlo, señores, es un grave error que cometió nuestro gobierno ecuatoriano. ¿Por qué decimos que nos duele admitirlo? Porque pertenecemos a este país con este gobierno que nos está representando. Y nos duele ver que tomen este tipo de decisiones que nos deja realmente muy mal en cuestiones de imagen internacional. He visto un montón de videos en las redes sociales, por todo lado, incluso en qué le pasó a Ecuador. Un país pequeño, amigable y ahora se volvió un viablillo, nos dicen por ahí. Porque, ¿cómo va a realizar este tipo de situaciones? Eso solo pasa cuando tenemos autoridades, así como las que hemos tenido últimamente. autoritarias y que no les importa a la sociedad ecuatoriana, lo único que les importa es su bolsillo, sus leyes para sus empresas o para lo que tengan, sus beneficios personales o financieros de sus grupos. Y se van, dejando afectada a una nación. Así como fue en el feriado bancario. Se beneficiaron, robaron todo lo que pudieron y dejaron al país hecho trizas. Y tuvimos que volvernos a reconstruir, a salir adelante. Y de ahí volvieron y lo están haciendo de nuevo. Solo que en otra forma. Entonces, amigos, esta situación tiene que parar. Dice también aquí que van a publicar fotos. Vamos a ver hasta dónde fue, hasta dónde llegó el grado de afectación, el grado de fuerza, violencia, que entró los organismos de defensa de nuestro país a la embajada. Eso, claro, va a dejar mucha más mala imagen, señores. Mucha más, mucha más vergüenza para nuestra sociedad como van a, cuando muestran estas fotos. Y algo también interesante que dice que el gobierno ecuatoriano, en este caso Novoa, no pudo haber hecho si no se sentía con el apoyo de una potencia. ¿Cuál es la potencia que más ha apoyado aquí en nuestro país? Estados Unidos, no hay otra. Rusia, no lo creo. China, tampoco. El único que ha venido aquí a estar abrazándolo, al que Novoa ha estado venido poniéndose a los pies, al que le quiso regalar incluso armas para que los envíe a Ucrania, y así suavemente ha sido Estados Unidos. Es interesante ese punto de vista, que ya se lo ha estado comentando también. Entonces, es claro, señores, de que nuestro país, si sigue en esa línea, con este tipo de gobernantes, nos puede traer más situaciones, mucho más difíciles. Mucho más difíciles, señores, que... O sea, ¿qué más? ¿Qué más grave la cosa se puede hacer por tan solo el hecho de aferrarse a una cuestión de odio político hacia un grupo político? Hacia un grupo, en este caso la Revolución Ciudadana, hacia ese grupo. ¿Hasta dónde quieren llegar tan solo por ese afán de destruir a este grupo político? Nos están llevando a todos al fondo. Para ellos, quitarse esa competencia, que no les deja permanecer en el poder, y así destruir el país, y ponerlo como ellos lo quieren, robándole al pueblo, a la sociedad. Yo no sé si no se dan cuenta eso, muchas personas si siguen apoyando a este gobierno, pero bueno, señores, eso es lo que se está mostrando, y solitos, solitos, con sus propias acciones, ellos son los que a la final del día están siendo descalificados, y están siendo muy cuestionados por la sociedad y el mundo. ¿Ok, amigos? Este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse, y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Gracias!